Recuerdo que ya ves cuando te conocí Recuerdo que ya es tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Viendo tus lindos ojos y tus grandes rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida De esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna de esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo que ya ves cuando te conocí Recuerdo que ya ves cuando te conocí Recuerdo que es tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Viendo tus lindos ojos y tus grandes rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida De esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna de esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quince Por que no teänges no era Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.